Hola de nuevo, ahora vamos a, voy a tratar de explicar de como se toca la canción de alabaré mi buen jesús, los acuerdos que se emplean así como el ritmo, entonces vamos a empezar con este nuevo tutorial, esta canción está en re, esta canción es una progresión de acordes, re, la, si menor, sol, entonces empezaremos, el ritmo a seguir es este, ok, entonces empezaremos, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que han de tener, oh Jesús, donde dice, confío en ti me has ayudado, entonces mi menor, después le sigue la, confío en ti me has ayudado, y otra vez regresa a mi, tu salvación me has regalado, sigue la, y se regresa la misma progresión de acordes, no, re, la, si, sol, entonces recapitulando, eso es, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús, confío en ti, confío en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Y ahí terminaría la estrofa, ¿no? Seguiría el coro que es, empieza, es mi, si, do sostenido menor, que es, la misma posición de si, pero en el cuarto traste, ¿no? Se recorre al cuarto traste, después seguiría la y mi otra vez, ¿no? Entonces sería, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Entonces, ese sería el coro, ¿no? Entonces sigue otra parte más que dice, en todo tiempo te adoraré, entonces esos, los mismos, son acuerdos muy sencillos que es, re, sol, la, re, sol, la, ok? Entonces sería, desde el coro, eres tú la única, ah, perdón, sería, te alabaré, te alabaré, te bonificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y ahí es donde va el todo tiempo. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré. Te alabaré, en todo tiempo te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aparte sería todo en esta, en esta, en este tutorial. Espero les sea de, de gran utilidad en su ministerio, en sus vidas como músicos. Y nos vemos hasta la próxima y Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.